La Orbea Rise es sin duda una de las grandes referencias en el mercado de las e-bikes, y si hablamos de e-bikes ligeras más aún. Se acaba de presentar la versión 2025 y Orbea nos ha invitado a su presentación internacional y la hemos podido probar a fondo en los exigentes senderos de Ainza, uno de los lugares de referencia en el enduro nacional. Te lo contamos sobre la nueva Orbea Rise. El camino que elige Orbea para su bici eléctrica de referencia es bastante ambicioso. En el desarrollo de la Rise no se ha optado por el montaje de un motor ultraligero y asumir que una e-bike ligera tiene una capacidad limitada. En Orbea han apostado por tenerlo todo. El concepto principal de la Rise se basa en una colaboración de Orbea con Shimano para customizar su motor EP801 mediante la adición de un firmware específico para obtener el comportamiento deseado para esta bici. Como ya hemos dicho, el motor Shimano EP801RS Gen2 optimiza mucho el consumo de batería, de modo que una batería relativamente pequeña aporta una gran autonomía. Aún así, hay dos tamaños disponibles de batería para la nueva Rise con más capacidad que en la versión anterior, ya que la pequeña aporta 420Wh y la grande 630. Lo que en Orbea han querido poner por delante de todo es el funcionamiento de la bici en el terreno. Para ello, han rediseñado el cuadro y, entre otras cosas, han mejorado aspectos como la rigidez, pero allá donde se necesita. Han tenido en cuenta el valor de la rigidez a lo largo del cuadro para tener un equilibrio. El resultado es un aumento de rigidez en el triángulo delantero del 8% respecto a la Rise anterior y el trasero ha aumentado su rigidez un 14%. Asimismo, la rigidez de cada cuadro va en función de la talla, para que todos los usuarios obtengan unas sensaciones y respuestas similares sea cual sea su peso y tamaño. La nueva Rise adopta ese brazo de refuerzo asimétrico que ya vimos en la Ocam, y que como nos explicaron, tiene una incidencia bastante grande en ese tuning de rigidez del que hemos hablado, a costa de unos escasos 40 gramos. El sistema de suspensión se basa en un monopivote con un punto de giro concéntrico al eje trasero, dotándolo así de mayor sensibilidad e independencia respecto a la frenada. En esta versión se ha aumentado ligeramente la progresividad para mejorar la capacidad de absorción. Con la intención de optimizar el manejo de la bici lo máximo posible, han ido un paso más allá en el concepto Steep and Deep, que no es otra cosa que maximizar la inserción de la tija para poder montar tijas con largo recorrido en todas las tallas. Esto en una e-bike es un reto y han tenido que rediseñar detalles como el puerto de carga o el cable principal. El resultado es una posible inserción de la tija hasta una distancia de tan solo 110 mm del eje de pedalier. Al igual que en el modelo Ocam, la gama Rise se divide en dos versiones. La Rise SL está enfocada a un trail algo más ligero con 140 mm de recorrido en ambas ruedas y teniendo algo más en cuenta el peso en su montaje. La versión Rise LT aporta 160 mm de recorrido delante y 150 mm en la trasera. Viene con horquillas con barras de 36 y un montaje para un uso más agresivo. El cuadro es el mismo en ambas, excepto el prolongador del amortiguador y el propio amortiguador. En la SL tenemos un prolongador de carbono y en la LT uno de aluminio con un chip de movimiento rápido para cambiar la geometría. La bici viene sin display, ya que con la app de Orbea para el GPS podemos visualizar los datos referentes a motor y batería en el mismo, y así tener un cockpit despejado, tal y como el de una bici no eléctrica. Aunque si se prefiere, se ofrece un display Shimano EN600 que se ancla en la ranura de la tapa de la potencia y queda perfectamente integrado. Nuestra bici de pruebas, como hemos avanzado, era la RISE LT-M Team, pero con algunos cambios respecto al montaje de gama como la elección de cubierta trasera más reforzada o la batería de 630. También usamos la mayor parte del tiempo el amortiguador de aire. Tal como iniciamos la primera ruta, no hubo mucho respiro para habituarnos a los mandos y enseguida nos encontramos subiendo por terrenos bastante técnicos. La gente de Orbea tenía ganas de mostrarnos las capacidades reales de la RISE en este tipo de terreno exigente y la verdad es que nos sorprendió desde la primera subida. La RISE no es una de bike que lo vaya a hacer todo por ti. El que quiera subir sin hacer casi ningún esfuerzo y que el motor haga todo el trabajo tendrá que buscar otra opción ya que la RISE es para aquel biker que disfruta de todas las vertientes de este deporte y el esfuerzo físico ocupa un lugar esencial en el mountain bike. Lo que sí hace la Orbea RISE es maximizar la diversión y hacer que una subida a priori imposible o de dureza extrema sea un reto que podamos afrontar con un nivel de esfuerzo asequible. En el transcurso de la primera mañana fuimos afrontando subidas cada vez más complicadas y pudimos comprobar cómo la asistencia del motor Shimano EP801 RS Gen2 es probablemente la más natural que hemos probado. No se percibe retardo alguno en la entrega de potencia y en zonas accidentadas donde hay constantes cambios de impulso sobre los pedales, el motor se adapta de manera inmediata a lo que hacemos con nuestro propio pedaleo, ofreciéndonos una sensibilidad respecto a la tracción de la rueda trasera que nos permite adaptarnos perfectamente a lo que pide el terreno y superar los retos más difíciles con una suficiencia que nos dejó bastante sorprendidos. Con el nuevo perfil de ajuste RS Plus el motor nos aporta hasta 85 Nm y la verdad es que pudimos ponerlo a prueba ya que nos encontramos durante los días que disfrutamos de la RISE con algunas rampas realmente retadoras y las pudimos subir incluso a veces sorprendiéndonos nosotros mismos ya que la potencia del motor va unida a ese tacto que hemos mencionado antes y nos permite maximizar la tracción para no perder el impulso en las zonas más comprometidas. Cuando llegó el momento de bajar la RISE nos empezó a enseñar todas sus virtudes. Es esperable que una bici con las mejores suspensiones de Fox para trail agresivo o enduro y una geometría tan actualizada se desenvuelva bien en las bajadas pero la RISE LT ofrece un comportamiento realmente notable. Lo antes mencionado hay que sumar un peso muy contenido para ser una eléctrica y que además está concentrando en la parte baja de la bici pero ya metidos en materia bajando con velocidad por senderos accidentados e improvisando constantemente ya que era la primera vez que bajábamos cada sendero de la zona la RISE LT nos ofreció un control y confianza muy grande. En esto tiene que ver muchísimo el equilibrio conseguido en la rigidez general de la bici. A las grandes capacidades de la RISE LT hay que sumar algunos detalles que marcan aún más la diferencia. Uno de estos detalles es un chip de cambio de geometría con el funcionamiento más rápido y fácil que hemos probado pues en la Orbea RISE LT basta con aflojar ligeramente el anclaje del amortiguador con el extensor y el chip gira solo según levantemos la bici o la soltemos. Volvemos a fijarlo y listo. Además se puede hacer con una Allen que viene integrada en la palanca del eje trasero con lo cual el proceso nos roba solo unos pocos segundos. Siguiendo con ciertos detalles que nos facilitan las cosas o directamente nos pueden hacer más rápidos tenemos que hablar de la tecnología Free Shift de la transmisión Shimano XT DI2. Gracias a esto podemos cambiar de marcha en las bajadas sin necesidad de pedalear. Esto nos permite anticiparnos a esa zona de pedaleo que podemos encontrar en mitad de un descenso sin tener que perder nuestra posición de control durante la bajada. Ya sea una subida repentina o un llano donde podemos apretar podemos tener siempre la velocidad correcta engranada. Es cierto que requiere de práctica y automatizar ciertos gestos nuevos pero al final de nuestras pruebas con la RAISE ya estuvimos sacándole partido a esta ayuda así que con el tiempo no dudamos de que se puede convertir en algo casi imprescindible para el que lo haya probado. Con la gestión de batería que tiene el firmware RS Gen2 de Orbea no es necesario una batería de gran capacidad para tener mucha autonomía. Gracias a la app de Orbea para nuestro Garmin además de disponer de los datos de motor y batería en la pantalla pudimos revisar los datos de las rutas en Garmin Connect y ver todos los parámetros. Han sido dos jornadas intensas con doble sesión cada una de ellas pero nos hemos quedado con ganas de más. Durante la primera mañana fuimos dando con nuestros ajustes personales y a partir de ahí hemos disfrutado de una bici realmente espectacular en unos senderos que tenían absolutamente de todo. La Orbea RAISE es una eléctrica que no contamina las sensaciones auténticas que ofrece una mountain bike. Un pedaleo natural con un plus de energía que nos permite alargar de manera épica nuestras jornadas de diversión y al mismo tiempo unas capacidades y manejo que nos hacen afrontar las bajadas más agresivas con la confianza de saber que el límite de la RAISE está bastante lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!